La televisión como medio de comunicación por excelencia alberga en su interior diferentes aspectos que la llevan a ser un medio completo y diferente. La música es una de esas características fundamentales y claves en la elaboración de cualquier programa o contenido. La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Creo que en algunas capitales de departamento existe el hecho de que tengan programas que proliferen rógicamente a través de los movimientos culturales de cada región. El caso de la costa norte, en Cartagena por ejemplo, en Barranquilla, algunos canales regionales se están moviendo, diríamos, esas formas de expresión de la cultura. A lo largo de esta semana salimos a las calles para preguntarle a los televidentes cuál creen ellos en la relación que existe y ha existido entre la música y la televisión, porque es importante fortalecer estas franjas musicales actualmente y qué papel cumple la televisión pública en la difusión de estos contenidos. Pienso que la relación que habría entre ellos dos sería para mostrar mucho más al público la música y los intérpretes, los artistas locales que hay dentro de una comunidad. La televisión permite que nosotros podamos conocer artistas que de pronto les abre un camino en la rama musical. Es una gran fuente la televisión para poder dar a conocer mucho la música. El lenguaje audiovisual está totalmente relacionado a las imágenes y sonido como elementos imprescindibles para conseguir una comunicación más efectiva y práctica. Así se puede afirmar que la música es muy importante, dando un sentido de identificación a las imágenes. El énfasis, como decía hace un momento, debería estar tanto en el talento, en lo nuevo y mirar también esos espacios. Es decir, hay músicas que tienen espacios en los medios comerciales. Yo creo que esas otras músicas independientes que no tienen cabida en los medios comerciales deberían ser protagónicos. ¿Por qué? Porque en los otros, pues digamos que ya hay una forma de difusión, hay una disquera, hay un merchandising, mientras que los grupos independientes y los proyectos musicales independientes no tienen dónde mostrarse. Yo creo que el énfasis tiene que estar justamente en esos proyectos independientes. Sí, yo he mirado franjas musicales en televisión hace ya más de 10 años. Recuerdo dos franjas en especial, una que era Showbiz y otra que era Play TV. Sí, veo la franja musical de Canal 13 y también veo la franja musical de Claro. Hay programas que recuerdo como Caribe Aleri Tropical, los sábados daban algunos de Vallenato, también tenían unos como el viernes en la noche que se llamaba Oro Puro. La música a través de los medios de masa y en este caso de la televisión puede desempeñar un papel muy importante en la socialización y en la formación de identidad de las personas, en especial de jóvenes y adolescentes, que destinan gran parte de su tiempo a escuchar y ver los videos musicales de sus bandas o grupos favoritos. La calle nace primero para generar una programación y un canal 360, que sea radio, televisión y digital, diferente a lo que se ha hecho en la radio tradicional. Entonces, primero generó un cambio en cómo se manejaba la radio. Y segundo, en el tema de los géneros, vimos y se hicieron estudios de mercado donde nos dimos cuenta que la gente que la escuchaba del regional mexicano, que le encantaba la ranchera, que llamaba Vicente Fernández, no tenía una opción dentro de la programación. Entonces, programativamente, somos muy diferentes en cuanto a nuestro regional mexicano, que marcamos un sello, una tendencia, no solamente con el viejo regional, sino con el nuevo como Cristiano Dal. Y adicional, como canal y como estructura, generamos algo que nunca antes había visto en Colombia, que somos la única emisora, que tenemos nuestro dial 96.9 FM en Bogotá y nuestro canal de televisión a través de TVT a nivel nacional. No siempre reggaetón, porque se sabe que eso es para la gente joven y los niños. Ya nosotros, en la edad de nosotros, sabemos que nos gusta otra clase de música. Creo que el manejo que se le debe dar a los contenidos musicales hoy en día es un contenido apto para todo el público. Entonces, yo pienso que debería ser un poco más, o sea, música más suave, algo que de verdad genere una enseñanza o deje algo bueno. La música nace como una fuente de inspiración artística que por medio de ritmos, fusiones y letras, busca narrar aspectos claves de la vida y el entorno. Por esto, la importancia que medios como la televisión incorporen y fortalezcan las franjas y contenidos musicales en la actualidad. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico vozdeltelevidente, arroba canalcapital.gov.co Hasta la próxima semana.